¡Vistísima aquí desde el campo de entrenamiento de un deporte muy competitivo, cero contacto, se llama Ultimate y estoy aquí con Marcela Trejo que prácticamente lo hace todo, se involucra en cada uno de los procesos, coordinadora y parte del staff de este gran equipo desde Ciudad Universitaria. ¿Cómo estás? Muy bien Andrea y tú, bienvenida. La cancha es como de fútbol americano y la idea es llegar de una zona de anotación a la otra por medio de pases. La persona que recibe el disco no puede correr, una vez que lo lanza ya puede correrte, nadie te puede quitar el disco de las manos ni llegarte y taclearte o pegarte, no. Sería más fácil pero no se puede. Ajá, el defensa lo que llega y hace es contarte, contando uno, dos, hasta el diez, si llega a la D del diez, el disco es del defensa. Muy bien y son 17 puntos o si no, 110 minutos de acuerdo al reglamento. Y además que el deporte es muy noble, cualquier persona lo puede jugar, no necesitas tener características especiales para poder estar en el campo y poder jugarlo porque más es cero contacto, ¿cuántos jugadores son los que son? En un equipo el máximo de jugadores es de 28, sin embargo, dentro del campo son siete personas las que juegan contra otras siete personas, pero es un deporte muy dinámico. En este deporte, además de ser de no contacto, es autorregulado. Esto quiere decir que no hay árbitro. Cada uno de nosotros se aprende las reglas y las ejerce en el momento que sea necesario, dialogándolo con la otra persona. Ponlo en tu estómago con la mano que no escribes y con la otra haces una L. Ok. El dedo medio, el dedo medio va en el borde, este te ayuda a cargar, este te ayuda a la carga. Ajá, aquí. Tienes que estar firme. Ahí va, más o menos. Ahí va, ahí va. Ya calenté un poquito, Marce. Ahora, ¿qué sigue del entrenamiento? Ahorita están haciendo un drill para aprender a cortar y aprender a recibir. Ok, back, ya tengo el flick y ahora, ¿cuáles más siguen, Marce? Los básicos, te decía, back, flick. Ajá. El del flick salen dos lanzamientos más, uno se llama Hammer, el otro se llama Scoobert. El Hammer sale por encima de tu cabeza. Ahí. Igual es con muñequeo y con los dedos. Ajá, sí, acá el secreto de este deporte es la muñeca. Ahí. Ok. Ahorita lo que vamos a hacer ya es poner en práctica esto y lo vas a jugar. Mira, para eso te vas a vestir de azul puma. ¡A eso vamos! Mira, para eso te vas a vestir de azul puma. ¡Muchísimas gracias a Ultimate! La verdad es que es un gran deporte, te cansas bastante, pero el compañerismo a todos ustedes hicieron que pude anotar el gol. Así que muchísimas gracias, chicos. Y así despedimos Ultimate. Y acuérdense que el partido no se acaba hasta que el frisbee toque el suelo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!